¡Suscríbete al canal! 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 Hasta el final. La vida no está muerta, dormida nada más Me suena desquedada y la sientes respirar De mujer a mujer, las flores cultivadas, bajo luz a ti viciar De mujer a mujer, con la esencia me empezó De mujer a mujer, le repito el consejo Libera tu corazón, guía tu inspiración El amor, el amor, siéntame por Libera tu corazón, guía tu corazón, guía tu corazón De mujer a mujer, le repito el consejo De mujer a mujer, con la esencia me empezó De mujer a mujer, la vida, la vida Calle a mujer, con esa ilusión En하면. El permitsano es lo que se donan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!